¡Me encantan las uvas! La pera es mi fruta favorita. La manzana. El plátano. El melón. El mango. Mi fruta favorita es la cereza. ¿Cómo sabe? Rico. ¿Y la tuya? ¿Cuál es? Uno, dos, tres, cuatro... ¡Ups! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, siete, ocho, nueve. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. ¡Doki descubre! ¡Hola amigo! ¿Quieres que exploremos el arroyo juntos? Sí, me gustaría, pero... ¡Hey! ¿Por qué te pones triste? Quisiera jugar contigo y con mis amigos también, pero alguien arrojó basura y se cerró el paso para llegar a ellos. ¡Sí! No te preocupes, ya sé cómo ayudarte. ¡Gracias Doki! ¿Por qué alguien habrá arrojado la botella al agua si aquí hay un cesto de basura? Es que algunas personas no entienden lo importante que es cuidar el mundo que nos rodea. Sí, con lo bonito que es. Y además de mantener el agua limpia de basura, también debemos cuidarla, para el bien de las plantas, los animales y las personas. Por suerte, aquí tienes mucha agua. Pero si no la cuidamos, corremos el riesgo de no poder usarla nunca más. No te preocupes, ahora con nuestros amigos ya sabemos cómo cuidarla, porque este planeta es nuestra casa. Frank y Booster van en su lloncito amarillo buscando a quién poder ayudar. ¿Quién los va a necesitar hoy? Archie, George, Alice o Josie. Cuando los hermanos Koala están cerca, todo el mundo está a salvo. Los hermanos Koala. ¿Dónde? ¡Aquí en Discovery Kids! Entonces, que empiece el espectáculo. A saltar, a saltar. ¿Quieres seguir? ¡Claro que sí! A cantar, a bailar. ¡Sí! A contar. ¡Un, dos, tres! Que Barney y todos sus amigos ya están listos para jugar. ¡Anímense! ¡Aquí vamos! Y el más especial de sus amigos eres tú. Barney y sus amigos. ¿Dónde? ¡Aquí! ¡El Chalkis! ¡El Chalkis!